¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! ¡Viva! Antes... antes de que conozcan mi rostro, van a conocer de mi propia boca mi nombre. Yo soy José Leobardo Moreno León, hijo del gran soberano, y aquí entrego mi bóscalo, con este orgullo, con el cual, con mis ocho años, la propiedad. Y bueno, nacionales, este es el rostro, el coloso de la laguna, ¡Emporia!